Música Sigo hoy aquí, volviendo sin más, otra vez a escoger entre tocar o entrar Recordando etapas que prefiero olvidar y poder perdonarme sin mirar atrás Sigo hoy aquí, dejando escapar ocho años, luz y oscuridad sin paz Abrazando el arte que quedó detrás, el destello azul que me ayudó a estar Prendiendo cerveza de la cara Cambiando recuerdos por palabras Llenando conciertos en cualquier sala Cantando promesas para olvidarme de ellas Y es que siempre fui un carácter Que se queda con la duda y se olvida de caer Por desgracia o por fortuna Siempre tuve una postura Y me vi de entre tu albar al anochecer Que sigo hoy allí dentro del huracán En un cielo eterno y sin saber volar Que ilumina el hilo y las corrientes van Desde siglo a ocho años luce el mar Pediendo cerveza de la cara Cambiando recuerdos por palabras Llenando conciertos en cualquier sala Cantando promesas para olvidarme de ellas Y es que siempre fui un carácter Que se queda con la duda y se olvida de caer Por desgracia o por fortuna Siempre tuve una postura Y me vi de entre tu albar al anochecer Bebiendo cerveza de la cara Cambiando recuerdos por palabras Llenando conciertos en cualquier sala Y cantando promesas para olvidarme de ellas Y es que siempre fui un carácter Que se queda con la duda y se olvida de caer Por desgracia o por fortuna Siempre tuve una postura Y me vi de entre tu albar al anochecer Y me vi de entre tu albar al anochecer Y me vi de entre tu albar al anochecer Y me vi de entre tu albar al anochecer Y me vi de entre tu albar al anochecer